¡Cantinero, dos cervezas! Quiero olvidarme de esta traición Ella fue la ciseñosa que destruyó todo el ser Ella fue la ciseñosa que destruyó todo el ser Ella no tiene sangre en la calda Es la maestra de la traición Ella no tiene sangre en la calda Es la maestra de la traición ¡Cantinero, dos cervezas! Quiero ahogarme en el implor ¿De qué sirve ser sincero Si al fin nos pagan con la traición? ¿De qué sirve ser sincero Si al fin nos pagan con la traición? ¡Cantinero, dos cervezas! Quiero olvidarme de esta traición Ella fue la ciseñosa que destruyó todo el ser Ella fue la ciseñosa que destruyó todo el ser Ella no tiene sangre en la calda Ella no tiene sangre en la calda Ella no tiene sangre en la calda Es la maestra de la traición ¡Cantinero, dos cervezas! Quiero ahogarme en el implor Y brindo porque estoy libre Y brindo con su traición Hoy brindo porque estoy libre Y brindo con su traición ¡Cantinero, dos cervezas! ¡Cantinero, dos cervezas!